Ya no sé decir si soy feliz o no, ni sé para qué yo doy mi corazón. Yo tengo que creer que necesito amor y esa tristeza tendrá que acabar pronto mi soledad. Yo siento a veces ganas hasta de llorar, quisiera yo tener quien pueda comprender esta desilusión. Llego a pensar que nunca más voy a tener a alguien, yo no lo quiero así, sufrir cada vez más será de Dios en fin que yo no tenga paz. No he encontrado a nadie en quien confiar, que despierta en mí la ilusión de amar. No sé si llegará, pero siempre está esa tristeza. Ya no sé decir si soy feliz o no, ni sé para qué yo doy mi corazón. Yo tengo que creer que necesito amor y esa tristeza tendrá que acabar pronto mi soledad. Siento a veces ganas hasta de llorar, quisiera yo tener quien pueda comprender esta desilusión. Llego a pensar que nunca más voy a tener a alguien, yo no lo quiero así, sufrir cada vez más será de Dios en fin que yo no tenga paz.